Si pudiera expresarte como este inmenso, desde el fondo de mi corazón, mi amor por ti, es pasión delirante, que abraza mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. Siente que estás conmigo en mi tristeza, estás en mi alegría. Ni en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi vida. Si no estás conmigo, mi bien, no sé vivir. Es pasión delirio de estar contigo, y yo soy dichoso porque me quieres también. Y es, es pasión delirante, que abraza mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. Siempre que estás conmigo en mi tristeza, estás en mi alegría. Y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi vida. Si no estás conmigo, mi bien, no sé vivir. Es pasión delirio de estar contigo, y yo soy dichoso porque me quieres también. Y yo soy dichoso porque me quieres también. Gracias por ver el video.